y supuestamente va para alcalde no te corresponde andar con esto un vídeo que se viralizó en redes sociales cuando un comerciante migueleño le estaban descomisando su mercadería sin ningún documento presentado por parte de la persona que andaba en la ordenanza el señor policía no quiero dar una no quiero dar las declaraciones nada simplemente te comenta la mercadería y no te dan una respuesta la persona que le estaban descomisando su mercadería comentó que es la única forma de trabajar para llevar el pan de cada día a su familia esta situación sucedió el día 2 de julio de este año en toda ciudad y vendedores ambulantes señor agente en toda esta ciudad y esto siempre la necesidad te obliga a vender este producto hay hay mucho desempleo hay mucho desempleo yo soy bachiller no tengo empleo ahorita mi mercadería es comprada me dicen sonando 10 manteles 8 manteles tengo que pagar 100 dólares por recuperar mi mercadería hombre si no es robada y yo ando caminando ambulantemente con imágenes y ediciones de los medios de comunicación desde ciudad barrios informó jorge al gueta y